Amigos, tengo una noticia muy importante para contarles. Yo a ustedes los considero mi familia. Me vienen acompañando en todo lo que es mi vida hace muchísimo tiempo y por esa razón decidí hacer este video y contarles todo lo que me está sucediendo. La noticia importante que les tengo que decir es que... Yarmín y yo ya no somos más novios. Hace una semana que pasó todo esto, tuvimos una discusión muy fuerte y creímos que lo mejor para los dos fue separarnos y yo recién ahora realmente tuve el valor de contárselo a ustedes. Son los primeros en saberlo. Todavía no se lo conté ni a mi familia porque realmente no sé cómo hacerlo. Hay algo más que les tengo que contar. Es muy difícil para mí estar haciendo este video ahora porque todos lo hacíamos juntos. Pensar el video, ir a grabar el video, comprar las cosas que necesitamos para los videos, editar el video. Realmente chicos, todos lo hacíamos juntos. Y ahora yo sin ella me siento vacío, es la realidad. Les voy a decir la verdad. Seguramente mucho más adelante vuelva a hacer videos. Pero... Pero ahora se acabaron. Ustedes son para mí mi familia. Se los dije al inicio del video. Por esa razón tomé la decisión de contárselos primero que nada a ustedes. En serio, son los primeros en saber todo esto. Todavía no tuve el coraje de contárselo ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a mi abuela. Ahora mismo están viniendo Emilia, Agustina y Giovanni para mi casa. Ellos son parte de mi equipo de trabajo, con los cuales siempre hacíamos todos los videos. Y me parece que es importante contárselos a ellos primero. Porque ya no vamos a trabajar más juntos. Ya no hay más videos. ¡Ahí voy! Chicos... Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Estoy grabando un video? Sí, estoy haciendo un video. ¿De qué es? Hay algo importante que les tengo que contar a los tres y por eso les dije que vengan a la casa. ¿Qué pasó? Siéntense en el sillón. ¿Está grabando? Sí, creo que sí. ¿Qué pasó? Chicos, les dije que vengan acá a la casa porque hay algo importante que tengo que contarles. Ustedes saben que yo los considero como mi familia y... nada, hay algo que les tengo que contar. Bueno, ¿qué es? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, amigo? Lo que pasó es que... ¿Qué pasó? ¿Jaz? ¿Dónde está? Jasmine y yo... ya no estamos más juntos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Nada. Hace una semana nos peleamos, tuvimos una pelea muy fuerte y decidimos que lo mejor para los dos es que nos separemos y que cada uno haga su vida y ya está. Para mí no se está haciendo un problema porque o si no no estaría de un hermano. Sí, es cierto. Muy raro. No, no, no. Para mí... ¡Jaz! 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 ¿A dónde van? ¡Jaz! 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 ¿Estás en serio? ¿Dónde está la ropa? Se llevó todo. Se fue de la casa. Me encantaría que fuera una broma, pero es real, chicos. ¡Jaz! Amigo, ¿cómo te sentís? Y mal. Es uno de los peores días de mi vida. ¿Y entonces por qué estás grabando? Porque hay algo más que les tengo que contar. Les dije que vengan a mi casa porque hay algo más que les tengo que contar. ¡Jaz! Chicos. ¡Qué pasa! Tomé la decisión de que este video va a ser seguramente que... ¡Vamos a buscar a Jaz! ¿Qué? ¡Vamos a buscar a Jaz! ¡No, no, no! ¡Vamos a buscar a Jaz! ¡No, no, no! Lo que les tengo que contar es que seguramente este video que vamos a hacer ahora es posible que sea el último. ¿El último? ¿Cómo el último? ¡No! ¡No exagerés! Ya, ya no estoy más con ella. Ustedes saben que todos los videos que hacíamos eran con ella y por eso les quiero pedir también perdón a ustedes, chicos, a los seguidores porque ya no voy a hacer más videos. ¡Ay, la estoy llamando! ¡No, no, no! ¡No la llames! ¡No la llames! ¡Ahora no puedo colgarse! ¡No! ¡No la llames! ¡No! ¡Jaz! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Esa no fue Jasmín! ¡A ver, llama de vuelta! ¡No, no, no la llamen! ¡No la llamen! ¡No la llames! ¡No estoy peleado! ¡Para, para, para! ¡Para, para, suma de vuelta! ¡Pero no ves que está raro eso! ¡1, 1, 2, 3, 0, 1, 9! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Qué raro eso! ¡Para, para! ¡Llamen! ¡No, no, no! ¡Llamen de vuelta! ¡No la voy a llamar más! ¿Y si le pasó algo? ¡No le pasé nada! Escuchame, llamala. Fue muy raro todo. Chicos, yo ya me peleé con ella. No sé para qué la llamaron. Emi, no la tenías que haber llamado. ¡Sí! ¿Habías que llamar? ¡No! ¡Hacé mi caso! ¡Llamala! ¡Ay, Dios! ¿Qué hizo? ¿Y cortó la luz? Quédense tranquilos. ¡Encontré algo! ¡Ahí, ponen la ventana! A veces se corta la luz. Seguramente fue la térmica. ¿Sí? ¡Qué raro! Sí, de acá. No funciona. ¡Jonas, Jonas! ¡Encontré algo! ¿Qué cosa? ¡No sé! Pero se metió abajo de la cama. ¿Dónde está? ¡Ahí! Es como... ¿Dónde? ¡Ahí, lo ves! ¡Es cheese! ¿Qué es eso? ¡Es para! Está del otro lado, a ver. ¿Hay algo? ¿Hay habido? ¿Seguro? Sí, no sé qué es. A ver. ¡Ay, sí, ay, ay! ¿Qué es eso? Agarralo, Amy. Eso es un animal. Parecía un animal, ¿no? ¡No, se me escapó! Se fue para allá. ¿Lo agarraste? ¿Dónde está? ¡Es un conejo! ¿Un conejo? ¡Qué raro! Pero... ¿Tiene armas, Coteño? ¿Me dijiste? No, pero yo no tengo un conejo. No, no es mío. ¡Volvió la luz! No entiendo nada. Pará, ¿por qué hay un conejo en la casa? ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Fue allá en la puerta de entrada. ¿La puerta? Sí. ¿Por qué era la puerta? Sí, 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 sí. Me voy a fijar. Está más allí, agarré la cámara. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué viste? Hay alguien ahí. ¿Cómo que hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Y abrí? ¿Qué hay? No está más. Mirá, hay una caja. No hay nadie. ¿Qué es esa caja? No sé. No, Amy, no la toques. No la toques. ¿No puede ser que nos aparezca algo cuando encontremos esto? Es un conejo, ¿no? Es un conejo diabólico. ¿La abrimos? Sí. No sé. No sé. Sí, hay que abrirla. ¿Seguros? Sí. Bueno, dale, abrila. A ver. A ver, a ver. Cuidado, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? No. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son fotos de jazz. ¿Qué es eso? Está atada. Mirá. No. Mirá lo que había atrás. ¿Dónde? Ahí. No, acá. Mirá. No, esto es una broma. Ustedes me están haciendo una broma a mí. No. Me están haciendo una broma. No, ¿cómo una broma? Si no tenemos ni idea de qué es esto. Me están haciendo una broma a mí ustedes. Sí, listo. ¿Qué son estas fotos? No entiendo nada, chicos. En serio. Está muy raro. No entiendo nada, chicos.